Música Descansen Guarnición militar Económica, financiera Integración Pero también Hacer reflexión sobre nuestros principios Que nos dejaron nuestros antepasados La lucha que hemos vivido No solamente desde Beni En las zonas amazónicas Ni en el altiplano boliviano Sino de toda Latinoamérica Siempre ha sido por la liberación No solo de carácter social Ni cultural Sino también económica y financiera Ustedes saben Hermanas y hermanos Yo retorno de un evento internacional La cumbre iberoamericana De jefe de estado Realizado el día de ayer y anteayer Donde está en debate Las nuevas relaciones Entre Latinoamérica O América con Europa Y deben ser nuevas relaciones Sin sometimiento Sin subordinación Y especialmente sin saqueo A nuestros recursos naturales Las universidades Para que ellos puedan invertir en bien De todo el pueblo boliviano Desde las alcaldías Como también gobernaciones Y en esta clase de actos De homenaje Como en el departamento de Beni Sus 170 años de vida Están los distintos medios De comunicación Y hoy día Registen algunos periódicos En Bolivia Dicen que Latinoamérica Ahora está mejor Que Europa Europa De algunos países Que tienen profundos Problemas de carácter financiero Yo creo literal Que en algún momento decía Que ahora Ya no hay saqueo De nuestros recursos naturales Ya se cierran Las venas abiertas De América Latina Ya no hay Patrones Sobre nuestros recursos naturales Y algunos países Y algunas potencias Del mundo Tienen problemas financieros Mientras que en Latinoamérica Nos levantamos poco a poco No solamente En pos de liberación social Sino especialmente económica Y ustedes saben Hermanas y hermanos En las décadas pasadas Bolivia nunca tenía Superávit fiscal Bolivia se prestaba plata Para pagar Sueldos Y en esta corta gestión Esa ha terminado Y eso no es regalo De Evo Morales No es regalo Del gobierno nacional Ahí informaremos En detalle Las actividades Algunas actividades Antecipadas Por nuestro gobierno Departamental Pero de así Las hermanas y hermanos Del departamento de Beni Recordar Esa lucha De esos antepasados Que lucharon Por la independencia Por la liberación Pero también Por la dignidad Por la igualdad Y para eso es importante La unidad Que permita construir Igualdad Entre todos Y todas Siempre será La tarea Desde el gobierno nacional A nombre personal Pero también A nombre del estado Plurinacional Que representa Al pueblo boliviano Desearles Muchas felicidades Mucha suerte Mucho compromiso Con el departamento Bien decía Nuestro gobernador Cuando hay voluntad Y cuando hay entendimiento Y cuando hay confianza Con otras autoridades Es posible Optimizar recursos En bien De un departamento Por tanto En bien De toda Bolivia Nuevamente Desearles Muchas felicidades El aniversario Del departamento de Beni Muchas gracias Guarnición militar Adicción